Te hago permiso para crearse un grupo que se llama La Frente Army y se estén compartiendo cosas raras, por favor, gracias, eh. Bueno, no están compartiendo nada raro, pero igual, o sea, están un montón de números, los voy a doxear si pongo la captura. ¿Cuánta gente hay acá? ¡A la mierda! ¡Hay 200 personas en este grupo! Luego voy a decir que manden... ¡Manden audios! ¡Yo no leo! ¡Manden audios! ¡Yo no voy a... ¡Yo no puedo leer! A ver que manden audio. ¡Uy, pero están números, men! ¡No los quiero doxear! ¡Por eso no estoy compartiendo la pantalla! ¿Qué rayos hay un grupo? A ver... ¡Yo no puedo leer! ¡Andy, chúpame la pinga! Este sí lo voy a doxear, mirá el huevo, no hay. De tarma tenía que ser P. Pi, pi, pi. Pi, 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 pi. ¡Ay, comportense, puta madre! ¡Sí! Solo administrarles pueden enviar mensajes. Ah, lo cambiaron. Un poco, un poco más de respeto, brother, en mi grupo. ¡Qué mierda! ¡Petito, petito, 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 petito! ¡Qué mierda! ¡Petito, petito, 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 petito! ¡Qué mierda estoy viendo, men! ¡Ay, no puedo creerlo, men! ¡No puedo creerlo! Esto sí, esto sí, esto sí, no sé si lo puedo compartir. No, 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 estos son tontos, men, de verdad, ¿eh? Hacen encuestas y ponen, ¿cuál es tu team? Y ponen, team, tal, team, tal. Baneados todos. ¡Disolver! ¡Disolvo este grupo! ¡Andy, brother! ¡Voy a disolver! Lo siento, chicos, denme administrador para eliminar a este grupo. Voy a disolver a este grupo. No me representa. Doxealos por poner el nombre frente a ese grupo. Luego hacen huevadas y piensan que es un grupo oficial tuyo. No, 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 eso no es un grupo oficial, ¿eh? No los voy a doxear, obviamente. No los voy a doxear. Hasta ahora no veo que hayan hecho algo mal, pero igual, no sé. Que cambien de nombre. Sí, probablemente, probablemente. Adiós y llamo. Güey, se deberían poder llamar. Sería goti llamar por WhatsApp en PC, ¿eh? Sería muy bueno, la verdad. Pero, pero no. Pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no. Voy a cerrar la sesión de este grupo. Tienes que descargar. ¡Ah, sí se puede! ¿Se puede? No, no me digan. Yo llamo a todo el mundo, ¿eh? Bro.